Música Como usted diga amigo, como usted diga ¿Cómo fue? ¿Sabe lo que está aquí? ¿Para qué es el señor hoy en día? Esto que usted está aquí no lo creo que es el señor para el chico Es calidad para que ese señor para el chico Y vamos a seguir Y cuando el señor no sabe lo que se le hace a un partido ¿Qué es lo que nosotros hicimos para que usted hoy en día fuera cíclico? Usted sabe lo que nosotros hicimos Para que hoy en día usted fuera cíclico Si en la semana de la fecha lo pedía yo Y a mí nunca se me tomó en cuenta El más preocupado Por arreglar los caminos vecinales Es el alcalde Para eso vinimos entonces para que usted resuelva Bueno la pregunta mía es Una huelga Antes sin avisar O sea, no dijeron Ni tenemos esta preocupación ni nada Simplemente Tenemos una huelga y punto Primero se le comunica Yo como ciudadano estoy diciendo Yo creo que Primero viene y se le avisa al alcalde O la institución Se le dice la preocupación que tiene la comunidad Y luego usted actúa Si no actúan en lo que usted está pidiendo Pero solamente una huelga Y punto Amaneció una huelga Eso no es así Yo le voy a ver que síndico va a ir a cruzar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.